Hola que tal amigos de Flow Diciero, bienvenidos una vez más a Flow Diciero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como ya lo vieron aquí en la miniatura vamos a hablar de Anuel y todo lo que está pasando con su reciente tema Mi ex que son prácticamente una declaración jurada para Karol G para que regrese y deje a Faye porque lo dice súper claro Vamos a empezar con una entrevista que le hicieron el día de ayer antes de los Latin Music and Work Donde él más o menos ya anunciaba lo que iba a decir este tema, así que vamos a ver, escúchalo Bueno ahí está, más o menos en ese momento decía, ahí ya tú sabes a lo que se refería porque todo el mundo estaba pensando en Karol G Sigue escuchando Bueno y ahí supuestamente cuando le hice inspirado en alguien sabe que por supuesto le estaba diciendo a Karol G Y Wisin quiso ayudarlo, pero fíjate como dice Anuel ahora Todas las personas que tienen una ex que recuerdan, que extrañan y que la aman y que quisieran estar ahí con ella Bueno ahí está, yo creo que eso está bastante claro cuando dijo, bueno que extrañan, que quieren, que amen y quieren que regrese Más bien Wisin estaba tratando de ayudar a Anuel, pero Anuel ni siquiera se dejó ayudar Mira cómo termina esto Y supuestamente que es un mensaje para la juventud, para que crean el amor y todo lo demás Pero ya esa risa denotaba y decía que era lo que de verdad pasaba ahí Seguidamente también Anuel luego va a los camerinos y invita a todo el mundo a que escuchen esta canción Y que la vayan a escuchar, ya tranquilo que te voy a poner la parte donde le tira Faye Bueno y por supuesto la canción o el video ya se fue super viral Donde Anuel le dice par de cuestiones a Karol G y también termina tirándole a Faye Así que vamos a escuchar la parte donde le dice me sacaste dos canciones Bueno me tiraste una canción, no me tiraste una, me tiraste dos Y de paso cómo se siente él después de que tú me estás tirando canciones a mí Si es que tú estás teniendo con él Así que vamos a escuchar la parte aquí de Anuel Aquí donde viene la parte, por supuesto lo tengo que parar, ya tú sabes cómo son las cuestiones aquí en YouTube Ahí está, escuchaste la parte de no fueron una, no fueron dos De hecho vamos a ponerlo un poquitito más grande porque creo que no lo estabas viendo bien Pero Anuel le dice en esta oportunidad que no fueron una, no fue una sola canción Fueron dos y no sé cómo se siente ese cabrrrr refiriéndose a Faye Escucha aquí Ve, ahí está Creo que está bastante claro que esa parte se la mandó a Karol G diciéndole No me dedicaste una, me dedicaste dos Y entonces cómo es que se siente Faye Cómo es que él se siente Y yo te tengo por supuesto la respuesta por parte de Faye Que recientemente sacó un tema con Sean Paul Pero Faye también tiene como que su picardía Y fíjate lo que le escribe prácticamente a Anuel sin querer queriendo Y dice Fercho y bueno Sean Paul Y dicen increíble amor para que le dedique el tema Fíjate otra vez cómo le dice Le dedique el tema Así como Anuel dijo ahorita Me dedicaste, no me dedicaste uno Me dedicaste dos, me dedicaste esto Y cómo se siente Faye Y Faye fíjate cómo responde amor Para que le dedique el tema a la chimbita Pues Happy 420 Rompelo, préndalo Y fíjate que fue exactamente el día de ayer Cuando Anuel saca esto Creo que está muy claro Y vamos a escuchar partecito de esto Bueno, ahí está Creo que suficiente Ya Faye también se está montando en esta misma ola Respondiéndole prácticamente a Anuel Bueno, sí, te dedicó Pero mira esto que yo también estoy sacando Y diciéndole bueno Señores, dedíquenle esta canción Entonces a la gente Creo que esto está envuelto en todo Y uno pensará Ajá, y Yailin Yailin de hecho se encuentra bien Por decirlo de algún momento Y tú dirás Pero por qué Bueno, porque Anuel de hecho Le hizo una publicación Escuchando su tema Y diciéndole Rompe Yaya Como que todavía estamos bien No somos nada Pero ahí le dijo su cuestión Y fíjate Aquí puedes ver que Es una publicación de Anuel Que publica la misma Yailin Y abajo le dice Rompe Yaya Escuchemos parte Bueno, y esta es la canción Que ella tiene con Solo Blow Y ahí es que se llama Solo tú y yo Mucha gente está diciendo Bueno, pero es que ellos Entonces sí siguen teniendo algo Que esto y lo otro Y no Anuel de hecho En una entrevista ayer Confirmó que no tiene nada De hecho por ahí Creo que la tenía Bueno, ahorita no la encuentro Pero sé que la tenía Donde él explicaba Contundentemente Que no tiene nada Con Yailin Pero que le desea Lo mejor de el mundo Por cierto Anuel también estaba Compartiendo con fan Y le dijo que por favor No lloren por él Fíjate esto Bueno, y Karol G Ayer lo que hizo Fue mostrar a todo Su equipo de trabajo Que son familias Y todas mujeres De qué es lo que se hace Detrás de la bichota Y cómo es que crean Tanto éxito Así que vamos a dejarte Este videíto Para que te lo disfrutes El hecho es que todas Están súper nerviosas Porque les dije Que las iba a sacar aquí Y no dijeron Ni la mitad De las cosas que hacen Son unas tesas Y aquí hay mucho trabajo Por hacer Vienen todos los días Están aquí siempre En la oficina Trabajo súper rico juntas No sé Ya me siento súper orgullosa Hablando Están otra vez ya Hablando Trabajando Volvieron a lo suyo Y ya Se las quería presentar Aquí hay parte del equipo Falta mucha parte del equipo Que están en otro piso Pero Es para que te lo presento Ella es Es parte del equipo De marcha En el carachí Continuó Y hace un viejado de trabajo Y eso Y muchos Muchos datos Hola Ella es literal La CPU de esta empresa Ella es mi hermana También de mi manager Es una tesa Es abogada Con especialización Maestría Y es una tienda No sé cómo se mantiene En Zoom En esa cosita Y a la torre Desde la mañana Hasta nunca duerme Se reúne con todos los equipos Con todo lo que hay que hacer Giras, conciertos Presentaciones Doña Vida Es donde nos vamos a responder Doña Vida Es un sitio De su aventura Delicioso Ella nos cuidó Aquí en la oficina Sí o no Ah, ya está Doña Vida Pues no nos puede Doña Vida Doña Vida Doña Vida Doña Vida Hola 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 Es muy hermosa Nos atiende Es muy especial Nos tiene todo muy bonito Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Mi nombre es La próxima De la semana 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 Me cargo de administrar Y de la semana De la semana Y también De la semana De la semana De la semana De la semana ¡Bravo! Hola Hola Soy Patti Soy Cristina Hola Merch Me acercamos a todas las ideas Que tenemos en la legislativa Con la serie de Carly Y vamos en el Panamá Mariano Merch ¿Qué más? Te lo pueden Esperar Hablar con los proveedores A tener pues Como todas las publicaciones Organizarse En el punto de venta Y los datos De los productos favoritos ¡Bravo! Hola Mi nombre es Mi nombre es Y soy Mi nombre es De la semana 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 Y saben lo que hacen Y no es Es súper mía Porque se me repartica Con el otro ¡Eh! ¡Uh! Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es La semana De la semana De la semana De la semana Y nuestro proyecto Principal Que es Con el ángel En el estado De la vida Eh El proyecto La fundación Se llama Con cola Hacemos una Soda superlista Que va Arquista Y de la semana Y ¡Un aplauso Para hoy! ¡Uy! 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 No, no, nos han ido Ya se grabando Hola, soy Molly Soy director de Máster Y director de Máster Y director de Estatélico Y greas ¡Bravo! Y a Marivisa Cumpliando Estus enemigos Como repudió La desta Y a Maca ¡Uy! Hola, mi nombre es Cami Soy director de Máster Soy mandadora para Caro Pues a todo el área de Marís Pero me lo agradecemos ¡Bien! Hola, soy Mariana Y me desempeño Como content manager En Your Power En nuestra pieza Para la compañía Y los consejamos Como grame ¡Bien! Ya, que después Ya, las sigamos Bueno, y ahí lo tienen señores, ya está casi la noticia que quería traerles el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si fue así, recuerda suscribirte, darle like, compartir este video con tus panas por primos, hermanos, novia, amantes, esposas, amigas, primas, con todo el mundo, señores. Y ya tú sabes para qué, el flow nos acompaña y suscríbete.